Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por contar e invitar hoy a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado a este tema tan importante. Como ha dicho el presidente, los hechos ocurridos en Ceuta, que persisten todavía en la ciudad, las consecuencias, han constituido una crisis humanitaria sin precedentes y, por tanto, yo creo que es interesante e importantísimo analizar desde esa perspectiva y evitar que ese drama humano, social y, tengo que decir, devolveración de derechos vuelva a repetirse. Creemos que la entrada de casi 10.000 personas y la posterior devolución de la mayoría de ellas, porque no se han ido, la mayoría de ellas fueron expulsadas. Se trata de un acontecimiento dramático que creo que hay que analizar minuciosamente, tener en cuenta los errores y las lecciones aprendidas y creo que hay entidades de derechos humanos como CEAR que llevamos muchos años alertando sobre esto. Lo que ocurrió allí y volvió a constatarse allí es que la política de externalización de fronteras con terceros países no solo no ofrece soluciones duraderas y permanentes en materia de movilidad humana, sino que favorece la instrumentalización de las personas en los procesos migratorios para ejercer presión política. Hemos tenido el ejemplo de la declaración o el acuerdo, según la consideración jurídica que le queramos dar, entre la Unión Europea y Turquía, que todavía seguimos viendo las consecuencias. Hemos visto las consecuencias de retornar personas a Libia con los testimonios terroríficos de violaciones de derechos humanos que recibimos todos los días las personas que atendemos a las personas migrantes y refugiadas. Yo creo que las cifras, los reproches mutuos que se vivieron esos días no puede apartar nuestra mirada del problema central y es que es la pobreza, la falta de oportunidades agravadas especialmente por la pandemia, el cambio climático, la vulneración de derechos humanos, los conflictos silenciados, etcétera, lo que conduce a las personas a migrar y sin otra alternativa y que exige un nuevo enfoque en las políticas migratorias. La mirada centrada nada más en el control de fronteras y en el acuerdo con terceros países desde ese punto de vista, sin abordar las causas, yo creo que lleva a confundirnos una y otra vez. No existen vías legales y seguras. El Pacto Mundial de Migraciones lo volvió a poner sobre la mesa, la necesidad de adoptar vías legales y seguras en materia de migración, que son mínimas las que tenemos y por supuesto de canales seguros para las personas que buscan y precisan protección internacional. Eres que además del drama humanitario, de la crisis humanitaria que se vivió en vivo y en directo y que pudimos ver todas las personas en vivo y en directo, tuvo una reacción por parte de las autoridades que tuvo graves consecuencias. Hay que decir que los días 17, 18 y posteriores de mayo en la ciudad de Ceuta se produjeron devoluciones de la mayoría de las personas contrarias a derecho. Contrarias a derechos porque no cumplieron con los estándares y las obligaciones internacionales, con el convenio europeo, con la Constitución española, con la Carta de Derechos Fundamentales y con la directiva de retorno. No hubo identificación individual, no hubo detección de perfiles vulnerables, no hubo detección de menores, no hubo detección de posibles solicitantes de protección internacional. Es importante destacar que el pasado viernes el ministro del Interior en España dijo textualmente que los retornos voluntarios y forzosos se hicieron conforme a la ley. Pues no, tenemos que disentir, no se hicieron conforme a la ley. El propio ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha pedido una investigación porque tienen testimonios de personas que manifestaron ya su voluntad de solicitar protección internacional y fueron expulsados, incluso hablan de algunos con violencia. Es importante que las autoridades informaron inmediatamente sobre la devolución de miles de personas implicadas sin aplicarles ningún procedimiento. Hubo personas expulsadas que ya se encontraban en territorio español. La ley habla en todo caso de proceder a la expulsión de personas que intentan superar los elementos fronterizos. Esos días en Ceuta hubo muchas personas que ya se encontraban en territorio español, que habían sido atendidas en territorio español y que fueron devueltas. Y creo que hay numerosas imágenes gráficas. Es decir, no es una apreciación subjetiva por parte de las organizaciones, sino que como digo lo pudimos ver todo. Hubo miles de personas que permanecieron o cientos de personas que permanecieron durante días escondidas en la ciudad ante el temor de ser expulsadas sin poder manifestar su voluntad de solicitar protección internacional, con el temor y el miedo de acudir a las autoridades policiales cuyas dependencias se encuentran en la misma frontera para solicitar protección internacional. Estoy de acuerdo que es importantísimo abordar la situación especial de los menores que viajaron solos. Los menores fueron expulsados en una gran mayoría y tenemos imágenes gráficas que lo demuestran. Los menores siguen hacinados, quedan aproximadamente en esas dependencias unos 800 menores y algunos, otro número sin determinar, que están en la ciudad con el miedo a ser expulsados. El propio fiscal de menores de la ciudad de Ceuta ha abierto una investigación por posibles devoluciones de menores y ya ha iniciado esa investigación para saber de dónde partió la orden y ha puesto de manifiesto la situación y los problemas que tienen, como decía la directora, para el registro de los menores. Yo creo, y es muy importante y creo que imprescindible cambiar igualmente la narrativa. Hay que huir de esos pronunciamientos y declaraciones que presentaron esos días a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad del país. Eso solo genera discursos de odio que ponen en riesgo la convivencia social. Es muy importante y apelo en ese marco de la solidaridad entre los Estados miembros volver a poner el foco en la reubicación. Es necesario, ha aludido la directora general de las Islas Canarias, hoy han muerto 42 personas en la Ruta Canarias, dos de ellos menores. Es decir, tanto la ruta canaria como las llegadas que se produjeron en Ceuta deben ser objeto de valoración y de volver a poner el foco en esa reubicación y no solo entre las distintas comunidades autónomas en lo que se refiere a los menores, sino en el resto de los países miembros en aras de ese principio de solidaridad compartida. Y creo que una lección aprendida es esas negociaciones que están en curso sobre el Pacto Mundial de Migración y Asilo tiene que tener en cuenta y la especificidad de los países que somos frontera exterior. Si los países que somos frontera exterior fallan en la recepción, fallan en la identificación, fallaremos todos porque las víctimas de todas esas políticas serán las personas migrantes que llegan a las fronteras europeas. Gracias.